Continuamos con esta fiesta del tango, como dijimos, en un programa muy, pero muy especial. Y qué mejor que presentar a un querido compañero y amigo, Maximiliano Banegas. Fuerte el aplauso para Maxi. Gracias. Aparece esta canción allí en mi pago, en General Serri. En el bar de mi viejo, una de las primeras canciones que escucho en mi niñez, del querido Horacio Grané cantándole el amor, con mucho cariño para todos ustedes. Dice así. Amar, 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 amar de frente. Amar, amar, amar las cosas y la gente. Amar, amar de cara al sol, sin esconderse. Amar, amar como ama el niño, sus juguetes. Amar, amar como ama el pájaro, su nido. Amar, amar, amar la flor, amar el trigo. Amar, amar la flor, su nido. Y tú, cintura fresca del rocío. Amar, amar la flor, su nido. Y tú, cintura fresca del rocío. Amar, 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 amar. Amar como te amé Y tú me amabas No puedo vivir sin amar Amando Amar como te amé Y me has amado Amar, amar sin que Se ha pecado Amar Amar Amar, amando Amar, amando Y ahora sí, continuamos con esta noche muy, pero muy especial Y hablando de noche especial, dúos especiales Fuerte el aplauso para Julio Chicola Hola Julito Martita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Reina ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente, ¿vos? Fantástico, de la mejor manera imposible Compartiendo tango, folclore, linda gente Qué mejor ¿Puedo pedir un amigo? Sí, cómo no Cacho Lara, ¿te parece? Excelente Lo presentamos a Cacho Lara Buenas noches Cachito Los artistas Con todo el arte A ver esas palmitas Todo el pelo regado por el mundo Parece que ya tienen mi caída Y vivo en un abismo tan profundo Lejos de la montaña de la vida Quiero ir de mí mismo en un segundo Donde nunca me alcance tu presencia Y volver a vivir en otro mundo Donde no sienta más tu indiferencia Todos tus seres fuerzan en mi materia Siento la regía en la carne de otros seres Todo el desamor me encierra en esta histeria Y vivo indiferencia a los placeres Tu desamor me encierra en esta histeria Y vivo indiferencia a los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía Es más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Vivir sin tu cariño, vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero 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 te sigo amando todavía ¡Qué maravilla! ¡Cacho Lara, Julio Chicola! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, Reina. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué placer! Yo no sé ustedes, pero en el primer bloque escuchamos una voz y me quedo con ganas de más. ¿Qué les parece si con ese aplauso renovado recibimos a Néstor Rolán? Fumar es un placer genial, sensual, fumando es peruana que tanto quiero, tras los cristales de anegra y ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque frotando el humo me suelo a adormecer, rendido en mi sofá. Soñar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada. Besar tus labios, besar con besos sabios, y el desvaneo sutil con más deseo, cuando tus ojos veo sediento de pasión. Amor, por eso es tanto mi bien, que es mi fumar una de... Dime, dame el humo de tu boca, dame que tu pasión provoca, ¡Corre! 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 que quiero enloquecer de placer, sintiendo este calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente de la voz. ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Fuerte, fuerte el aplauso, Néstor Rolán. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La verdad que linda que sos, ¿eh? Muchas gracias. Es un honor, un gusto enorme que estés en este programa tan lindo, exitoso. Gracias. Con esta sonrisa. Muchas gracias. Con estos ojos. Sos muy amable, sos muy generoso, gracias. ¿Qué tenés que hacer esta noche? No, perdón. Escuchar tango. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Gracias, querida. Ya. Vamos al living del amor, ¿te parece hacemos una pausa? Sí. Vamos al living del amor en la pausa, ¿sí? Vamos. Chao.